nuevo programa, nuevo fin de semana nos encontramos acá en lo de Francisco Leiva en el estudio principal de Ferns, y tenemos un invitado acá, Guido Somoza especialista en empleabilidad joven, es un poquito el título que habrán visto, o algo por el estilo espero que no sea Glory Halls otra vez o top 3 goles de Riquelme debería ser, sí, sí deberíamos ir más por la trama de bueno, lo que es el mercado joven, lo que es el nuevo panorama de los 2010, en donde uno empieza a laburar ya de los 20 y en lo que son grandes empresas donde hoy en día compañías como Mercado Libre Accenture, BGH JP Morgan entre otros tantos buscan a esta gente estudiante para desarrollar los perfumes de las empresas, por qué lo hacen y bueno, un poquito hablando desde ya de sus experiencias de lo que fue el día a día cómo arrancaron, cómo se sintieron les iremos haciendo preguntas y obviamente al mejor estilo de Ferenc iremos desvariando para sacar clips que ustedes van a darle me gusta y compartir y putearnos, por qué no sobre qué es la pálida del mate sobre si es un efecto de la glucosa de ser porteño Exacto, lo que dice él Que por cierto, hoy estamos tomando mate Hoy estamos tomando mate Como la otra vez también y fuimos bastante puteados Sí, sí, sí Pero bueno Antes que nada, Guido si podés presentate él es ante todo amigo nuestro se dio a venir acá Amigo entre comillas igual Sí Es un tipo que valoró Yo sabía que vos venías acá no sé pero bueno Él vive acá Excelente punto Es una buena forma de entenderlo Bueno, mi nombre es Guido Trabajo ya hace más de seis años, siete años en estudio empresarial en grandes compañías Tengo 24 años mañana cumplo 25 años Feliz cumpleaños para Guido Feliz cumpleaños, Guido Sí, sí ¿Te queremos? Aquella cámara esta cámara aquella cámara ¿Qué deseos tenés para este 2024? Que no me pique el dengue de vuelta No me con dengue Y nada Solamente para hacer un mini resumen actualmente estoy en el área de IT en la parte de Business Intelligence también Data Analytics pero bueno tuve un gran paso por e-commerce y también por Customer Experience donde estuve en Mercado Libre Después tuve un paso por una empresa la cual prefiero nombrar que que nada que fue como manager de e-commerce así que todo ese periodo fue desde e-commerce y de mucho crecimiento y y después ahora tampoco puedo nombrar la otra empresa pero estoy en Data Analytics y y en la parte de Business Intelligence trabajando directamente con con Estados Unidos y con otros mercados la empresa es una la que estoy actualmente es una multinacional líder en el rubro en el que está eh está en muchísimos países y y bueno nada contento Habla la primera pregunta disculpame Francisco ¿Vos te sentís cómodo con todos los términos en inglés que utilizás o ya los naturalizaste? Analista de datos Data Analytics Sí o sea uno y fue raro porque Bueno así está acá perdón Sí sí soy bien porteño eh sí yo la realidad es que uno se va acostumbrando eh como todos o sea en el día ahí acostumbrás me pasó que en Mercado Libre se utilizaba mucho concepto de eh hablar en inglés como una un mix entonces como que estaba bien ahí pero después durante los dos años no estuve en Mercado Libre sin no trabajar con Estados Unidos ni nada por el estilo sino más local y y si perdés lo perdés es complicado es complicado porque de alguna manera siento que vuelve siento que terminan de complicarse eh desde el inglés se complica mucho toda la nomenclatura todas las palabras se usan un más de tres palabras para hablar de lo mismo desde nomenclaturas pero bueno creo que creo que es cuestión de de un aprendizaje y un constante crecimiento de adaptación que cada uno tiene que tener para todo para la vida pero especialmente en trabajo el tipo habla tanto en inglés que está a un minuto de vendernos los cursos eso de que vive en Dubái tu teléfono inteligente todavía no te estás ganando de ingresos contáctame tengo 24 años y gano 100 mil dólares por mes y es cuando son obligatorias hablar inglés para estar en tus rubros sí el inglés hoy día es algo que en el trabajo en cualquier área sobre todo en Haití quizás pero en cualquier área es determinante o sea el mundo se divide entre las personas que pueden utilizar inglés para trabajo y las personas que no te cierran muchas más fuertes de las que vos realmente sabes el inglés sí hoy día es excluyente mira ya no maté está muy está bien como el cable nada es excluyente sí como para Sumerize es excluyente el inglés sí hasta me pasa eso que trabajo en inglés digo palabras en inglés y no en español muy banana muy banana muy banana yo te quería hacer una pregunta más específica también de hoy en día de cuáles son los roles de estas grandes empresas hablando específicamente de Mercado Libre qué es lo que busca o cuál es el recurso humano no me gusta decir recurso humano porque es como no sé o cuál es el el personal que hoy en día se pide más en empresas grandes como por ejemplo Mercado Libre donde es la empresa número uno e-commerce acá en Argentina y la TAM el puesto que vos me digas este puesto es la necesidad número uno que tiene la empresa todo lo que tenga que ver con desarrollo hoy día desde cualquier tecnología hoy día es algo necesario la tecnología que más estamos viendo hoy día y hoy día digo el lenguaje o lo que tienes que estar estudiando ahora en este momento para encontrar un trabajo rápidamente es Python y Machine Learning hoy día la revolución de las inteligencias artificiales es lo más importante y lo que tiene el loco en sí de la de la carrera o el puesto es que no es un puesto completamente orientado a desarrollo por ejemplo en otros puestos de desarrollo si frontend quizás es el más conocido vos desarrollas el código desde cero un producto final que es algo visible una página y es eso y quedo ahí y murió ahí en cambio todo lo que es un desarrollo de una inteligencia artificial va completamente es otra película o sea el lenguaje por ejemplo el lenguaje de programación que se utiliza sí es un lenguaje de programación y es un entorno donde vos escribís código pero vos por ejemplo para ese código tenés que darle datos tenés que entrenar un modelo entonces entra toda una parte de Data Engineering o Data Management que sería para ponerlo más en criollo todo el manejo de datos que va por otra película o sea va por el lado de que vos tenés que tener un cierto conocimiento por arriba de matemáticas vos tenés que tener un cierto conocimiento de manejo de datos y sobre todo de la documentación hoy día todos los proyectos más relacionados con Data que mezclan obviamente la programación y la Data tienen que tener una documentación las pipelines le dicen es importantísimo eso es clave o sea es más importante quizás documentar un proyecto de un Machine Learning que realmente escribir el código el código en sí no tiene una complejidad tan alta como puede ya tener otro código pero es muy importante la calidad de los datos la limpieza de los datos entonces como que fue mutando mucho ese puesto hoy día el puesto donde se encasilla bien eso es Data Scientist que es una persona que tiene el conocimiento para todo el manejo de datos todo el manejo de quizás la parte más matemática que tiene toda esa parte que tampoco es una gran cosa pero hay que tener el conocimiento y tiene el conocimiento de programación que es lo que conecta digamos esos datos al modelo Machine Learning así que hoy día volviendo a la pregunta hoy día creo que si uno quiere apuntar a Mercado Libre y quiere apuntar a algo bueno y que se sienta cómodo dentro de IT yo diría que puede ser Data Scientist el mercado hoy día está saturado de frontels está saturado a poquito se están saturando el backend pasa que el backend es más complicado de que la gente se conecte porque no tenés nada visible entonces yo lo que considero como para contestar tu pregunta es que Data Scientist es una gran mezcla de si tenés conocimientos de datos joya y le podés sumar conocimientos de programación bueno podés conseguir un buen mix donde podés trabajar de Data Scientist Data Analytics Data Modeler o Data Visualization o sea no me acuerdo fundamentalmente el nombre del puesto pero son personas que por ejemplo solamente se dedican a modelar los datos Business Intelligence también es un área que está creciendo muchísimo así que nada un poco es eso yo entré en Mercado Libre en el área de CX o sea Customer Experience de CX pero lo que tiene Mercado Libre es que es una gran escuela eso es lo que yo puedo decir de Mercado Libre en todo sentido es una gran escuela porque a mí me permitió aprender nuevas skills que hoy día son parte de mi trabajo entonces yo no estudié una carrera yo cuando entré en Mercado Libre estaba estudiando Marketing después estudié tres años recursos humanos o sea nada que ver con IT pero en Mercado Libre fui incorporando ciertas habilidades tanto soft como hard que me fueron ayudando a poder completar más mi perfil hoy día lo que las empresas quieren mi percepción obviamente cada uno puede diferir pero hoy día lo que quieren es tipo che necesitamos hacer necesitamos pintar la pared ¿sabes pintar la pared? buenísimo vení y pintar la pared pero pintala bien pintala bien pintate bien claro pero yo pinto paredes yo en torno más laboral yo sé escribir código en JavaScript oye pero hacelo bien porque también fue eso se fue saturando de developers que se anotaban en cursos y demás y quizás no tienen como esa especialidad de saber como al 100 todo entonces yo no estudié nada o sea ahora actualmente sí estoy estudiando sistemas pero más por una razón mía que realmente por necesidad porque la verdad es que el trabajo lo conseguí con las capacidades y no quizás tanto con el título era sobrino de Galperin pero omitamos el detalle ¿cómo? era sobrino de Galperin pero omitamos el detalle claro no es sobrino de Galperin gente gente no es sobrino de Galperin ya sé que van a putear en los comentarios y se lo van a tomar a mal no es publicidad para Mercado Libre damos la realidad de Mercado Libre porque también tiene sus cositas malas cosas malas que obviamente después lo seguimos charlando que claramente hubo una razón por la cual yo me fui de Mercado Libre o sea no no me quedé todo color de rosas pero sí para mí hoy día lo importante es saber hacer algo bien tener una tener y también tener como una gran presencia laboral tuya o sea saber comunicarte en una reunión no puedes estar pisándole pisando por ejemplo al que habla todo el tiempo sentimiento de equipo no tener quizás esa medio como envidia que se genera tipo che porque el otro tiene esto o sea tenés que estar en un marco corporativo que no es para todos y eso también importa como para cerrar un poco la idea y por si o por no el título influye o no en una capacidad de que te contraten hoy por hoy como un poco basándome en lo que estás comentando se valora más la habilidad de ejecución y de colaborar con toda la movida de la empresa que el papelito que dice tuve 5 años una persona estudiar 5 años sin trabajar y después y trabajar es lo mismo que nada es como todo es lo mismo que nada ahora si vos hiciste los dos en paralelo suma pero a lo que voy yo es que no el papel el papel el papel como era antes en los tiempos más de nuestros padres tipo che yo me recibí y he contado jo ya listo entras no es así para nada hoy día cada vez hasta las entrevistas técnicas se ponen antes era entrevista técnica solamente se le tomaba quizás a un developer senior quizás y hoy entrevista técnica hay para todo para también en la data analytics hay entrevistas técnicas que antes no pasaban entonces está muy en detalle ahí suma obviamente el título suma es un plus el título te pone en un marco te forma como persona también el título lo que te permite es tipo che mirá entraste como desarrollador y a futuro quiero apuntar a ser supervisor del área por ejemplo bueno si vos no tenés un título complicado claro si hay hay carreras como las las viejas vamos a decir viejas entre comillas como medicina abogacía un cursito y no vas a hacer un puente si querés ser ingeniero lo mismo disculpa pero yo y suits vos mañana cumplís 25 años desde hace ¿cuánto tiempo estás trabajando ya? desde los 18 lo hablábamos antes desde los 18 sí es un tema es un tema es un tema hoy día volviendo para atrás quizás te digo quizás si hubiese entrado a trabajar a los 18 pero quizás lo hubiese tomado con más pinzas o sea si hay alguien que nos esté escuchando que esté en ese momento aproveche aproveche el tiempo de estar viviendo con los padres aproveche el tiempo de que los padres se rompen el lomo para que vos tengas guita para ir a comer con tus amigos bueno aprovechen eso porque de la verdad uno dice yo me quiero empezar yo quiero avanzar y es tipo hermano pagate la tarjeta pagate el alquiler o sea eso yo lo que pienso de la plata la plata es para mí la plata es accesibilidad la plata es poder hacer cosas es momentáneo la plata pero es poder hacer cosas cuando vais con tu papá o con haz una situación donde tienes que bancarte vos o quizás no tienes responsabilidades económicas vos podés vos podés hacer la mayoría de cosas hay gente que más hay gente que menos pero vos podés ahora si vos vas y te metes en un trabajo de manera muy rápida si bien obviamente vas a estar creciendo en un ambiente que está bueno porque creces en muchas cosas este es un momento como muy cúlmine del crecimiento tuyo pero también está bueno disfrutar disfrutar ser un parásito pero está bueno está bueno también disfrutar esa parte y quizás lo que tiene el trabajo joven ahora es que te potencia a querer cada vez más te genera esa ambición de tipo bueno joya yo me estoy rompiendo el lomo y estoy cobrando y bueno estoy cobrando y estoy separando una guita y me voy a comprar una por eso es una cosa no pero cada vez se ve más la idea de tipo lastimosamente también un poco por el contexto del marco del país tener que ser elaborar incluso un poco lo que jodemos con esto de Ramiro Curia y todo explota y abusa un poco de las necesidades de la gente no digas su nombre de empezar como si lo decís tres veces apareces chico mire este este pero si o sea la ansiedad de tener que tener tu guita de querer tener las cosas de tipo ver gente de tu misma edad de por ahí en otros países está viviendo sola o tipo y nuestro contexto es muy limitado por lo menos también de mi experiencia de que está bueno como decís vos vivir los procesos no quemar etapas este por más que te estés puteando hoy con tus viejos mañana te vas a reconciliar y es un poco también el aprender a convivir si tal cual sin duda sin duda yo en mi pensamiento no es lo que hice yo o sea haz lo que digo no lo que hago yo me fui yo arranqué a trabajar a los 18 años en Mercado Libre y me fui a vivir solo a los 20 años o sea yo creo que nada que es momento si estás en ese momento de disfrutarlo yo igual también está bueno está bueno también entender que el tiempo vale oro o sea el tiempo yo soy o sea yo por ejemplo no fui a una escuela técnica por ejemplo no fui a una escuela donde en desarrollo o una escuela donde yo tengo una orientación yo quizás agarré toda la parte de desarrollo mucho más adelante o sea hay chicos que hoy salen más con esas capacidades y están perfectos para insertarse en el mercado o sea tanto como si teniendo un colegio como quizás pibes que se involucran en esto y dicen tipo che todos la mayoría de programadores hoy día eh todos siempre en la vida pensamos y nadie hay alguien que me vaya a decir que no quiero desarrollar un jueguito siempre siempre jugás a la play de chico yo me acuerdo de jugar a la play de de chico decía yo quiero yo quiero programar el Crash Bandicole no no estaba en esa entonces siempre uno tiene en la cabeza eso siempre uno tiene ¿cómo se hace esto? y si a vos te te pica esa curiosidad más de chico de desarrollar además hoy día tenés todo online hoy día no si bien lo que decíamos recién vos tenés que saber hacer una skill y tenés que saber hacerla bien y hoy día está todo online no se falta pagar nada nada todo está ahí está en YouTube alguien que recién arranca ¿por dónde debería arrancar? pensando en el objetivo meterse en las IT y Big Tech y todas esas cosas si vamos desde IT yo podría decir que hay como distintos caminos es importante identificar realmente lo que te gusta a vos no es que una persona tiene que saber hacer front-end back-end ciberseguridad machine learning no es así y tampoco una persona tiene que estar trabajando buscando o buscando aspirando a saber che necesito saber javascript python java no es importante como entender de que es bueno saber hacer una cosa pero hacerla muy bien pero una cosa centrate bien o sea vos pensabas que hay desarrolladores que son desarrolladores front-end no son desarrolladores que se dedican a eso no es que están en front-end y mañana tal se dedican a eso la especialidad hace el maestro entonces caminos muy muy marcados el principal camino que hoy día es el quizás el que también tiene una movilidad muy grande laboral pero está saturado o sea es importante hacer esa aclaración entonces vas a tener que esforzarte realmente a la búsqueda de trabajo cuando estés preparado es el front-end básicamente front-end es es para crear visuales esa es toda la parte que se ve toda la parte que tiene interacción con el usuario entonces es de front-end por lo general el camino básico es HTML CSS Javascript esa es la base y después un framework puede ser React puede ser Angular está lleno de videos está lleno de información realmente de de distintos ruedas de mate está está lleno de información realmente de de distintos caminos y millones de personas lo van a saber explicar mejor en un video pero eso puede estar el backend en el backend vos tenés distintas tecnologías en las cuales vos podés centrarte podés centrarte en Python podés centrarte en Java Java es como el papá de Javascript para los para los que escuchan Javascript bueno Java vino antes después está C está C más más bueno me dirían todo el mundo C muy complicado pero es una lo importante de saber es un código un código un lenguaje de programación base y después juntarlo digamos con toda la parte de base de datos es imposible ser backend sin saber base de datos no existe no existe no tenés que tener un conocimiento muy grande muy muy deep pero tenés que tener un conocimiento estándar tenés que saber lo que es una foreign key tenés que saber una primary key tenés que saber son como dos caminos de puntualmente desarrollo bien tenés entonces el frontend y backend esos serían los dos caminos esos serían los dos caminos de desarrollador de desarrollador después tenemos todo lo que tiene que ver con DC también tiene que ver con desarrollo pero toda la parte del que es artificial que es lo que hablaba recién de que para mí hoy día es algo que es muy requerido para eso básicamente lo que tenés que estudiar es por un lado lenguaje de programación Python Python es el lenguaje de programación por la exigencia de machine learning no se hace con otro o por lo menos no tengo el conocimiento de que se hace con otro y después tenés que tener un conocimiento básico por lo menos de matemáticas y un conocimiento de modelo de machine learning hay para ponerlo muy sencillo hay distintos modelos de machine learning para distintas cosas hay un modelo de machine learning donde vos le enseñás a que solamente por decir una cosa reconozca qué fruta es cada fruta o sea de reconocimiento hay modelos de machine learning que tienen que ver con todo el habla por ejemplo chat GPT está basado en PyTorch que es un framework igual se trata de que entrenar un modelo para que pueda entender un lenguaje cual sea y después bueno este es un montón de modelos pero eso está bueno entonces eso es un lenguaje 3 y por cuarto no tengo los conocimientos al 100 pero todo lo que tienen con ciberseguridad ciberseguridad hoy día es algo que no todo el mundo está hecho para ciberseguridad si para los demás es como más tiene un entry level más fácil quizás en algún punto pero ciberseguridad es un poco más complicado tenés que tener conocimientos de programación sobre todo backend java python y sobre todo tenés que todo el tiempo estar testeando dote vos tus conocimientos sobre vulnerabilidades es básicamente eso obviamente que hackeas obviamente que estás mirando todo eso porque tenés que saber cómo se hace pero no piensen que es el ciberseguridad es el típico que está con toda la luz apagada con una cara de anónimos no es así para el que no entiende o no sabe lo que es la programación o todo lo que es el mundo de los datos ¿cuáles dirías vos de tu experiencia personal también cuáles son los top lenguajes de programación que uno tiene que saber poner del 1 el 2 y el 3 en fáciles y que realmente vale la pena estudiarlos ¿me entendés? pon eso en la balanza ¿vos querés saber desde la facilidad para entender o desde la facilidad o de lo económico los dos me gustaría que haya un top 3 de los dos que cumpla las dos condiciones vamos con el ¿querés que hagamos un top 3 de uno y el otro? sí podemos sí por lo general se relaciona en algún punto pero hagamos como un top como un conjunto muy bien pagado o sea muy bien pagado y es fácil yo diría que voy a decir el lenguaje más fácil que hay o sea estamos hablando de un lenguaje que es fácil y que es el mejor pagado fácil y mejor pago es este el número 1 que vas a dar ahora cuida anoten y esto creo que cualquier cualquier lugar que se metan lo van a ver Python 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 el que creó Python se llama Guido ¿es sargento o no? no 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 si no me equivoco es alemán es alemán y se llama Guido mira es Python nunca se lo comenté ¿Pyton lo usaste? sí yo en la secundaria hice dos años de Python así que voy a hacer suja digital prontamente ¿en serio? si Fran pudo aprender Python cualquiera si Fran pudo puede cualquiera gente ¿usted quiere ser un potre y coger como este chabón? aprenda Python ahora mismo Python 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 compró mis cursos no tengo ningún curso chico Python y te mando un curso gratis de cómo hacer soja digital sobre todo sobre todo está o sea si bien es un lenguaje en el cual la sintaxis está más fácil que JavaScript que sería el número 2 lo voy a ir poleando pero Python se está moviendo mucho con Machine Learning puedes hacer todo Python si bien va para de esto de Machine Learning si quieres puedes hacer páginas web en Python puedes hacer un script que te abra una página todos los días y te refresco te dé un clic en un lado puedes hacer un script que entre todos los días a la página de Cota y te baje todo que te baje todo el listado y que además te compare con Jumbo por decir una cosa con un script o sea que te compare ¿es posible hacer un bot de Jumbo que no defraud al presidente? es posible es posible es posible hacer cualquier bot en Twitter en Twitter también todo Python Python es Python es el número 1 entonces Python número 1 pasemos al 2 al 2 acá hay como una discusión mucha gente posiciona JavaScript como el segundo porque tiene una gran facilidad y hoy día se pide muchísimo para el frontend mismo hay gente que hace backend también bueno también es importante aclarar esto se puede hacer backend también con Javascript con algunos frameworks Javascript es muy fácil de entender y la adaptabilidad que tiene el lenguaje te permite hacer lo que quieras básicamente entonces y está muy impagado y como tercero ahí también bueno perdón la discusión puntualmente con Javascript es que mucha gente también posiciona como segundo Java pero que lo que pasa Java es un poco más complicado que Javascript entonces hago como esa diferencia y el tercero que pondría hoy día si puede ser Java Java es un es un lenguaje que lo que pasa con Java es que es recontra robusto vos podés hacerlo vos podés hacer cualquier cosa en Java y va a funcionar en cualquier dispositivo eso es lo que tiene los lenguajes de programación y como su ranking se definen mucho por también la adaptabilidad que tenga el lenguaje de programación si yo tengo un lenguaje de programación que es buenísimo por ejemplo pongamos el caso de Kotlin Kotlin es un lenguaje que hizo si no me dijo Google no me acuerdo quién lo hizo pero específico para desarrollar Android ¿sí? ¿qué es lo que pasa? Ah, de pobres sí un Android de pobres o pongamos ya me la retrucaste vamos con el ejemplo de Swift Swift es para programar en iOS para programar iPhone ¿cuál es el problema con Swift? primero que es un lenguaje que solamente se dedica a crear aplicaciones de iPhone entonces si lo vas a pensar estás completamente solamente en un nicho no podés salir de ningún lado porque no es que podés crear un código que vaya a ir a otra cosa no podés y por otro lado no sé si programas en Swift tengo conocimiento muy por arriba nada más pero si no me equivoco también tenés que tener como una cuenta especial de Apple para desarrollar en iOS que la tenés que garpar tenés que desarrollar en Mac no sé desarrollar en cualquier lado o en una hay algunas interfaces que como que simulan la Mac y vos podés entonces complicado ¿qué pertenece a eso viejo? es que el ecosistema de Apple es muy cerrado muy muy cerrado tiene hasta su propio coso de enchufe para cargar el teléfono las conchas bueno eso ahora en el último tiempo con la regulación europea se cambió lo que es el iPhone a partir del iPhone 15 al tipo C la fichita más recién de los Android también este todo el Samsung Galaxy y así Apple sí sí es muy muy cerrado en todo lo que hace entonces para cerrar tu pregunta Teo eso sería como los telenguajes yo diría yo diría Python Javascript y ahí el tercero siempre hay dudas obviamente quizás viene Perulito y me dice che yo desarrollo en Ruby on Rails y me parece que está mejor porque ya no más de lo que dice acá bueno está bien sí segura es tu top para aclaremos es el top y basado en ninguna información si hay gente que tiene otro top déjenlo en los comentarios y después lo debatimos pero es el top de Guido tráeme que lo peleo hay mucho potencial de clip picante acá siento que se lo puede poner la gente en contra como yo con los uruguay explíjamelo en los comentarios Python JavaScript y yo pondría Java vamos a votar cero bien qué piensas de la programación en Minecraft con qué se hace en realidad también con Redstone eso no es el es el oponente ¿alguna vez programaste en Excel? sí es útil depende ah no le decía nada yo no sé tal vez pero sé hablando un poco volviendo para el tema de empresas cómo es la experiencia de trabajar en Mercado Libre o sea se ve mucho TikTok mucho Reel de que no laburan una mierda vamos a decirlo como el viejo como historia de chico o chica estudia en WADE lo contrata en Mercado Libre su historia ahí tomando mate haciendo un after acá la escalerita con tobogán ¿viste? ¿es realmente todo tan bueno como se ve o mucho cotillón? no no nada nada en la vida es el 100% bueno nada nada es color de rosas pasa pasan cosas obviamente todo eso que se ve es real no 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 o sea a ver es real que realmente se vive un muy buen clima de trabajo es real que las instalaciones son muy buenas es real que los beneficios son buenos eso es verdad pero quizás yo por ejemplo en mi experiencia en términos de sueldo si bien tenía millones de beneficios por ejemplo en términos de realmente sueldo esta ¿sueldo? nunca me sentí cómodo nunca sentí que estaba cumpliendo ciertas expectativas que tiene el mercado y eso lo vi recién llenando de mercado entonces a lo que voy es uno ¿cuál es el pensamiento de una persona que no está o que ve todo eso es tipo che bueno mirá todo eso y además es la empresa número uno vamos a decir la verdad la empresa número uno de Argentina la empresa número uno de Argentina no pasa tan así no pasa tan así es verdad hago la aclaración no estuve en Haití por ejemplo Haití sé que tiene salarios competitivos dentro de esa línea dentro dentro de lo que es Argentina no hay nadie que compita con Estados Unidos no hay nadie que compita con Europa en términos de sueldo es la realidad entonces ¿qué es lo que pasa? mirá Bruno te damos X sueldo y escuchame mirá también tenés 70% de descuento en Mercado Pago también tenés estoy flasheando ¿no? pero tenés combis que te llevamos a la puerta todo el paquete de beneficios por fuera trata de consolidar a la parte de Haití porque hoy día es así es el mercado de Estados Unidos el mercado de otros países paga muchísimo mejor que acá la realidad entonces como para hablar de cerrar como la idea de Mercado Libre no todos con las rosas uno siempre en los primeros años obviamente que se siente más cómodo y uno después como todo a lo largo del tiempo va viendo cosas que le van gustando menos son cosas pero creo que todo el tema yo hasta el día de hoy voy a decir el clima de Mercado Libre es buenísimo es súper cuidado las instalaciones son muy buenas los equipos que te dan para trabajar son muy buenos las iniciativas que tiene la empresa para sentirte que te querés poner la camiseta de la empresa son súper acertadas y lo lograron a mí y lo lograron un montón de personas o sea nadie que está ahí trabaja hasta las trabaja por decir una cosa trabaja hasta las 6 y se va y como que no no se siente parte del lugar se trata de que todos los que estén ahí se sientan realmente parte de lo que están haciendo pero tenía sus cosas malas vos mencionabas el tema de que los sueldos en IT hoy por hoy están competitivos en Mercado Libre como un entry level lo ves favorable o sea las expectativas se cumplen un poco ¿esto es así para todos los sectores o hay algún tipo de sector que se beneficia más que tipo o es que se recompensa más de la experiencia en Mercado Libre ¿no? vos sos junior siempre has tenido que chupar piso que lindo como lo dices siempre es así siempre 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 si sos junior tenés que relegar cosas porque estás lo importante es entender es que uno si tiene ciertas una base de conocimiento es buena y está como para entrar en una empresa grande como junior lo que tienen que entender es que al principio va a relegar desde el lado económico que obviamente si alguien lo necesita es entendible ¿no? eso pero lo que voy es que vas a relegar pero no es que lo vas a perder porque vas a aprender muchísimo más de cómo se maneja de una manera corporativa un sistema de trabajo por ejemplo yo lo pongo hoy día en mi trabajo yo sabía perfectamente cómo utilizar herramientas de data y demás todo pero quizás nunca había trabajado de una manera corporativa todo un proyecto al 100 de data y hoy día estoy viendo al 100 lo que es lo máximo de lo máximo de lo máximo a donde se puede llevar una herramienta donde se puede llevar un proyecto corporativo y sí y quizás al principio en distintos proyectos en distintas oportunidades laborales entré relegando dinero o entré relegando seniority sí por supuesto pero porque sabía realmente que se iba a volver de alguna manera entonces si vos querés aprender y si vos tenés ganas y si tenés empuje si sos proactivo para aprender y demás todo te va a llevar a buen puerto en ese sentido pero sí para mi entry level no tengo los números ahora conmigo pero sí que está por debajo de los mil dólares seguramente cualquier puesto de IT seguro para cualquier entry level en su momento lo que había visto hace un mes más o menos había sido por bajo de los mil dólares o un millón acá en Argentina pero sí a medida que vos vayas subiendo de seniority obviamente que la cosa cambia depende mucho de la empresa también obviamente claro por emparejar un poquito también en cuanto a los perfiles vos comentabas que entraste siendo estudiante de marketing después te cambiaste de recursos humanos residenciales laborales ahora estás en IT por tomar un panorama más amplio imagino que tuviste compañeros que no estudiaban lo mismo que vos sentís que por ahí acomoda o apunta un perfil de estudiante o profesional en particular claro puntualmente mercado libre o si es cualquier puntualmente mercado libre vos mencionabas la experiencia de IT por ahí no es la más favorable pero por ahí sí lo sea para otro tipo de perfil de persona sí sin duda sin duda un requisito exclusivo que había en mercado libre era que vos estés estudiando había pibes que se anotaban en la universidad para entrar para entrar ahí o sea como para pichar digamos a la oferta laboral y después después los primeros cuatro meses se bajaban claro ¿un poco qué? sí te pide que estés estudiando apunta a eso apunta a un público estudiante apunta sí sí sin duda sin duda el que el que realmente quiere entrar a mercado libre y trata de cumplir con todos los requisitos que tiene en algún puesto yo creo que que y tanto intentar 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 llegar yo en el principio no fue fácil entrar en mercado libre no fue fácil no fue fácil pero uno uno si dentro de como la la si vamos a una búsqueda x búsqueda customer experience mercado libre pongámoslo de esa manera estar en esa búsqueda y solamente te quedás con el solicitud de empleo y enviar el CV y chau y si la estás dejando un poco al aire de que se desde que se hace deck o sea pero si vos apuntás eso buscás a una persona que esté en reclutamiento de mercado libre le mandás un mensaje por jueves y te decís che mirá te acerco mi CV me postulé y demás seguís a personas que tienen que que tienen que ver con lo que vos querés entrar ahí te moves estás al tanto seguís a las páginas tenés fijada en tus pestañas las distintas empresas grandes que querés entrar si vos haces todo el laburo por fuera del solamente postularte yo creo que o sea no sé si vas a entrar pero si vas a generar un ambiente más favorable para entrar por ejemplo una pregunta también que me quedó ahí colgado pensando más que nada ¿conviene trabajar en relación de dependencia o conviene ser freelancer hoy en día en un contexto argentino lo digo ¿no es cierto? es que depende yo mi pensamiento depende muchísimo de la persona depende muchísimo de la persona vos que seas como freelancer vas a ganar el doble lo que ganas hoy día con un trabajo fijo es posible es factible lo he visto lo veo lo veo en amigos es posible pero ahora ¿qué es lo que pasa? che tuviste un mes por X razón este viaje o lo que fuese o lo que fuese vos cuando trabajás en una compañía sabés que che uno del mes plata está ahí la plata tu sueldo está ahí ¿sí? en cambio vos cuando estás con freelancer tenés que todos los días entre comillas todos los días a ganarte el pan o ganarte el proyecto o ganarte esto que seguro que laburás con gente de afuera y por la moneda y por la situación argentina es más plata sí depende muchísimo pero muchísimo de la persona he estado en situaciones en las cuales estaba un mix también se puede hacer un mix depende de tu tiempo pero y depende también de tu capacidad quizás si trabajás es más algo relacionado con recursos humanos y es más apuntable a una empresa quizás ahogado o lo que fuese pero quizás con todo lo que tiene con IT sí hay mucho trabajo de desarrollo fácil de conectar digamos con esas personas que necesitan ese trabajo y en moneda fuerte ¿es posible hacer las dos al mismo tiempo trabajar en relación de dependencia y también ser freelancer? ¿sería como el caso ideal o no? es posible es posible conozco gente que lo hace conozco gente muy cercana a la que lo hace y es posible y obvio sí tenés un pero es como es que pensarlo como que son dos trabajos como como Homero cuando trabajaba en el Quick y Mark además de para parle el pony a Lisa tomando el Quick y Mark como un ejemplo a mi pregunta ¿vos considerás por ahí que el que viene de afuera buscando argentinos es un poco lo que en otro momento era contratar a un indio allá en la India y le pagás dos monedas y ahí está el nuevo niño indio es el nuevo de Argentina los argentinos somos los nuevos indios sí es clipeado los argentinos son los nuevos indios y voy a cerrar con esto son los nuevos indios pero India y por mi experiencia hoy día trabajando con Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores países que contratan gente de Estados Unidos de India estoy de acuerdo lo veo en mi laburo ¿vos que laburás? yo soy redactor de contenidos en Sports Illustrated ¿haces OnlyFans? me descubriste muchas gracias chicos con ustedes Guido Somoza que bueno acá va a salir un poquito de la misma onda de lo mismo solamente que de otra empresa no vamos a decir nombre claramente muchas gracias Santi por venir sé que vení de muy lejos después hablamos de la plata sí que no me llevo la transferencia todavía estamos con un temita de caja no prueba Iván Elko pero bueno yendo a lo importante contanos ¿quién sos? ¿quién es Andy Callebrand? bueno soy este ¿cómo decirlo? para no decir el nombre el nombre del puesto no soy un analista de proyectos no en sí del proyecto en sí que se va a hacer sino más que nada de la gestión del proyecto llevar este el día del proyecto las finanzas el pronóstico del trabajo que se va a realizar y ver que este maché con lo que por ejemplo se firmó en su momento tengo 25 años actualmente estoy estudiando ingeniería industrial después de unos cuantos años estudiando ingeniería civil me di cuenta que no era lo mío y más que nada porque me di cuenta que me gustaba mucho la plata y no pero o sea más allá de la plata o sea del manejo o trabajar con plata la ciudad de la plata claro la ciudad de la plata me gustaba mucho el tema de los diferentes procesos diferentes proyectos y no estar tan enfocado en cosas relacionadas con el cemento por decirlo de alguna forma que era más lo civil entonces algo que era tenía un mix de todo eso era ingeniería industrial entonces opté por eso y ahora estoy en UADE ya no estoy más en UTN por bueno razones personales con la facultad pero ahora estoy en UADE y estoy bastante cómodo por suerte ¿sentís que tu carrera acompaña tu formación laboral? ¿tiene un poco tiene que ver? totalmente a mí me gusta mucho en el trabajo donde estoy ahora meter ese condimento de mi carrera y plasmarlo ahí por ejemplo en optimización de tiempos de procesos llevarlo siempre a ese lado independientemente del rubro donde uno esté y en este caso que es la gestión de proyectos ¿es posible algo bueno bonito barato? ¿siempre hay algo que sacrificarán en un tipo de estos procesos o gestiones? si bien tiene un impacto monetario por lo general para mí el tiempo es lo que más valor tiene a la hora de ahorrarse cosas por ejemplo esto de optimizar tiempos y procesos a vos te permite ganar más tiempo ocupar más tiempo ese tiempo ganado en otras cosas que también pueden estar generando más valor y más plata por decirlo de alguna forma en algunas otras áreas a mí me gusta mucho implementar soluciones nuevas nuevas soluciones con no sé tener más tiempo para pensar otras cosas y ganar ese tiempo capaz le di mucha vuelta y repetí mucho lo mismo me estás dando un pie muy bueno algo que quería molestarlo al guido original con esto pero ahora te voy a tener que molestar a vos con esto porque me la dejaste picando no podemos decir tu empresa pero digamos que tu empresa tiene una fama de ser un poquito light en el tema laboral y la gente que sube los videitos y todo eso que un poquito lo hablamos con guido bueno siendo honesto ya supongo que sabes para dónde voy sí a ver cuál sería cómo lo ves en tu caso depende mucho depende mucho del proyecto o sí del proyecto donde estés laburando a mí por suerte me tocó laburar en unos cuantos proyectos ya de de la empresa en los que se manejan mucho muy distinta las las dinámicas por ejemplo he estado en cuentas muy light en cuentas intermedias donde varía mucho la intensidad y actualmente estoy en una cuenta bastante pesadita que me demanda mucho tiempo y cada tanto unas cuantas horas extras que pero o sea básicamente depende mucho del proyecto del equipo también con el que estés laburando pero sí yo no lo vendería tanto como light pero sí como guido son empresas en las que te la pintan demasiado así como para no sé tener una buena imagen de lo que es la empresa que en cierto punto también es así tiene también esto de beneficios buenos espacios para laburar en mi caso yo laburo full home office tengo esa posibilidad no estoy obligado a ir a la oficina a mí me gusta ir a la oficina de todas formas pero pero tiene muchos beneficios y todo eso pero en sí lo light yo no lo asocio tanto a la empresa de por sí sino en el proyecto donde vos estés laburando hablando de espacio de trabajo justo comentabas vos hace full home office sí rankeame tus preferencias trabajar en tu casa en tu escritorio todo de tu cuarto en tu cubículo en tu oficina allá en la empresa o uno de esos espacios que también se ve que se popularizaron mucho con distintas luces silloncitos como o mismo un espacio de co-working te ha tocado trabajar por ahí en algún café como como es tu preferencia al respecto de cómo te sentís vos más cómodo mira yo ya entré en una sintonía en la que laburar de home office este es una comodidad enorme es algo que elegiría en un futuro si cambio de empresa no sé si lo priorizaría tanto pero sí me gusta despertarme y saltar directamente al escritorio y empezar a laburar como que no perdés esas horas de sueño en el ir a trabajar al lugar in situ este número uno o home office eh sí yo igual sí o sea sí no ahora ahora entiendo donde vas igual a mí me pasaba que antes tenía que trabajar hace muchos años iba hasta Loma de Zamora a laburar claro dos bondis un tren caminar unas cuadras hoy en día trabajo full home office y hay días donde me despierto y digo qué piol estaría ir a la oficina y hacer todo un recorrido no 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 pero es que había algo hay algo de tener que tener en la mente que tenés que irte y prepararte y todo que te da más no sé si decir responsabilidad pero te hace sentir como que tenés que valorizar más el tiempo y hacer esto y luego y una rutina sobre todo que el home office no te la da claro lo que tiene el home office lo que creo yo es que perdés mucho la humanidad o el trabajo en equipo el contacto por ejemplo tenés que hacer un feedback y no es lo mismo hacer un feedback por Slack Whatsapp o la plataforma de mensajería que usen a hacerla che voy a la mesa y le hablo a Carlitos y le digo che esto lo podemos hacer más grande más chiquito por ejemplo eso yo creo que el trabajo en equipo y la humanidad en el home office lo perdés y en el día a día me pasa a mí que trabajo también en home office es ¿dónde están mis compañeros? necesito un humano más para charlar estoy yo con la computadora y es como algo muy solitario y donde la cabeza a veces juega una mala pasada necesito a alguien con quien charlar me pasa eso a mí también incluso también justo en esas situaciones como decís vos de ir a la mesa de Carlitos a preguntarle algo ganás tiempo también porque yo o sea para interactuar con mis compañeros y todo lo hago mediante un mensaje por chat por Teams que usamos eso y por ahí muchas veces la respuesta de ese Carlitos tarda no sé 5 o 10 minutos porque está haciendo otra cosa en cambio si lo tenés ahí enfrente decís che o lo pateás por abajo de la mesa che me ayudás con esto tenés idea de esto y son acordás muchísimo el tiempo a la hora de solucionar las cosas y mismo el tono porque por vos le podés estar diciendo che haz esto más grande y del otro lado quizás uno tiene un mal día y es como che me lo estás diciendo mal o me lo estás diciendo bien en cambio cuando vas y se lo hiciste en la cara es como che no podría hacer esto pero mira yo opino que y cambia el tono y eso hace que el feedback sea más positivo a que todo digital que es che me lo estás diciendo mal y en realidad no te lo estoy escribiendo y vos lo tomaste mal es como que eso también alivia esa fricción que hay totalmente dame tu feedback en esta duda que tengo yo al respecto de lo que estamos hablando de la comunicación y todo que a mí lo que me hace parecer es que con la pandemia el home office hizo un boom hoy en día que el mundo está en niveles normales de paranoiquismo no sé cómo llamarlo creo que capaz hay una vuelta a las oficinas requerida a veces en algunos laburos no sé yo obviamente no pero capaz vos que vas a la oficina y todo estás viendo que hay gente que empieza a volver a esa vieja normalidad sí este hay muchos factores que afectan a esto de volver a las oficinas uno es que te hinchas los huevos de estar en tu casa laborar siempre en el mismo lugar mismo escritorio este a mí en mi caso yo mi escritorio lo tengo en mi habitación y ya mi habitación se vuelve un monoambiente en el que estoy todo el día ahí y si no salgo a otro lado mi cabeza se vuelve loco porque haces todo ahí o sea en mi caso yo hago todo ahí a lo sumo me iré a la cocina o al baño pero sigo entre las mismas cuatro paredes de mi casa yo creo que ir a la oficina también es un poco o el buscar ir a la oficina es por ejemplo escaparse un poco de esta monotonía de laburar siempre lo mismo después también está que las empresas pusieron plata para tener esas oficinas y el que no vaya nadie es un gasto que no te lo no está haciendo no te lo están devolviendo con nada entonces incentivar esto también es por eso de que hay una plata metida en oficinas en muchas cosas que no está valiendo la pena y también está este último factor es que verse con el equipo este interactuar este conlleva otras cosas y por ahí a futuro para trabajarlo así como en equipo ayuda a mejorarlo salen mejores ideas o cosas que se te ocurren en el momento se las puedes plasmar a tus compañeros en el momento y no sé y no anotarlas para después en alguna reunión por Teams y charlarlo ahí que se puede perder en algún lado pero está bueno eso de volver a la oficina y creo que también es eso por el que las empresas o las bajadas de línea son de volver a la oficina por estos factores capaz me estoy expresando medio como al culo para redondear un poco la idea que había tenido en un principio también vos preferís laburar en un escritorio o un espacio más abierto si tenés que ir a una oficina preferís la oficina tradicional o las nuevas oficinas que se ven hoy tipo con sillones con vista distinta con vista panorámica no te afecta no te cambia nada el espacio se pone la realidad virtual y aparece la playa hay muchas empresas tienen por ejemplo pantallas enormes en las que te ponen un panorama ventanales o sea laburar en la barra con un café estar fuera de tu casa no necesariamente significa estar en un cubículo hoy en día yo creo que laburar con luz natural es algo muy necesario en mi caso yo tengo el escritorio contra mi pared y tengo la ventana en un costado y muchas veces no me pega la luz natural o sea yo prefiero siempre laburar en espacios donde tenga una buena iluminación iluminación sobre todo natural si es decir laburas de noche bueno no queda otra más que una lamparita pero yo prefiero siempre laburar con lugares donde haya una buena iluminación y para este caso sería laburar en la oficina que es realmente muy linda y es un espacio que a mí me gustaría que se aproveche más por la gente que labura hablando de esto de la gente yo entiendo que en tu empresa en particular existe el concepto de tribus no o sea sí por ahí en el sector más IT pasa eso en el sector más operativo más comercial no pasa eso sino como somos equipos si no nos llamamos tribus no no yo había visto un par de tiktoks que se llamaban con mi tribu hicimos tal cosa la tribu está tal otra claro capaz eran fans de Camilo el término también es algo fancy de los porteños ojo puede ser eso también justamente yo quería saber tu equipo de trabajo cómo se autodenomina o sea cómo se divide hay un padre de familia un referente de sector por ejemplo nosotros en el sector donde estoy yo que es más operativo nos manejamos más por equipos team no sé poner el apellido de la persona que lidera el equipo que sí bueno dependiendo con quién trabajes maneja con su personalidad tiene un rol distinto en los equipos a mí me ha tocado estar en uno muy copado que mi jefa era una genia y tiene como ese alma de madre pero yo no le diría más tribu sino que le diría como familia para hacerlo más cliché pero es un team más encima a 20 se le ha gustado claro mi laburo anterior se referencia al jefe cada uno con el papi o la mami incluso en serio papi y mami te mandó tu papi acá qué te dijo tu papi sobre esto una noción de tipo tu jefe y tu jefa sin necesariamente decir che que te dijo Andy Calle que entendemos que es tu jefe es fuerte igual papi y mami es fuerte todo totalmente sátiro y esto de hablar de familia yo no entiendo que ustedes se consideren como una familia real bueno mi jefa era como una madre encima hace poco cuando entró a la empresa ella había sido madre tiene esa personalidad de madre mi jefa que nada también lo traslada mucho a la gente de su equipo y se preocupa bastante a mí me ha pasado muchas veces que yo he ido a la oficina y eran épocas medio complicadas en las que le preguntaba a los otros que bueno no les preguntaba les decía a los otros que corte que cierre con la computadora y me vaya a comer para descansar a ese punto de que se preocupaba porque yo vaya a almorzar no me quede las horas extras estaba bastante encima de las personas de ese equipo que eso está bueno y te hace sentir cómodo a la hora de trabajar y que te están dando la confianza también que es muy importante que te den confianza a la hora de hacer las tareas y performar bien también ¿cuáles dirías vos son los valores principales para un buen grupo de trabajo? bueno para mí es muy importante el compañerismo en un buen equipo siempre tiene que haber compañerismo porque uno a ver no sabe por lo que está pasando el otro y qué sé yo está saturado de cosas y todo esto y hay que ser un poquito empático con ese compañero en ayudarlo en las tareas y todo eso pero sí compañerismo me diste tres me parece que son muchas nada ser proactivo también que creo que es más personal de cada uno porque vos podés no ser proactivo y estar en el punto medio ser estándar pero si vos querés ir creciendo y escalando en la empresa o en tu vida profesional para mí es esencial ser proactivo para seguir creciendo y también ser proactivo también si lo sumás con compañerismo también eso ayuda a impulsar a los demás a contagiar a los demás para mí ser un buen líder también como que ayuda a potenciar a los demás que eso es muy bueno dentro del equipo y la tercera te salió en la tercera en la tercera después te meto una preguntita pero y vamos a tener valores no sé hasta ahora me dijiste que para vos más importante es el compañerismo totalmente entendible la gente que trabaja contigo estudia lo mismo algo similar acompaña también las ideas de desarrollo de cada uno si si hay un mix te refieres a estudiar a carreras si a ver somos todos distintos este ha habido situaciones en las que no encajamos mucho en hay personas que por ahí no terminaron de encajar en los equipos por por la personalidad de esas personas que no quiere decir que hayan sido malos profesionalmente sino que muchas veces la sintonía del grupo es una y se mete esa persona con una persona distinta que no desarma el grupo pero si se siente se va a terminar viendo como por si de alguna forma es la oveja negra del grupo pero si tres valores bueno compañerismo el otro proactividad y habías tirado la del tipo Benedetto y la lealtad lealtad puede ser porque yo por ejemplo he sido muy leal a mi jefa incluso cuando me han llegado ofertas de otros lados yo dije bueno prefiero quedarme acá este porque también el que uno se vaya implica problemas si es de forma tan inesperada afecta en el equipo desarma cosas y entonces complicas a los demás y yo yo soy bastante leal en ese sentido vos sentís como que tu empresa busca también mantener esa formación de equipo o sea que logren perdurar incluso con after office y eventos por fuera de la oficina cosas que se dan se dan mucho pero depende del equipo o sea como no es una bajada de línea de la empresa sino es una bajada de línea de la gente que está arriba de nosotros de los mismos jefes líderes de nuestros equipos este si como cualquier empresa grande tiene sus jodas la fiesta de fin de año hay asados también así del sector que se hacen en la terraza de la empresa partidos de fútbol engancha de Royce estamos quemando a la empresa no bueno hay iniciativas de la empresa como para generar esta sintonía de equipo o sea hay talleres de cocina de uñas hay masajes también a eso quería ir si tenías esos incentivos raros tipo día de spa en el medio del laburo y esas cosas que a las nuevas generaciones le gusta y yo como un viejo choto lo miro y digo si o sea están esas cosas iba a decir algo iba a decir algo de los baños pero me parece muy evidente después el nombre de la empresa sobre los baños porque me parece que es la única gracias al coto de la luz por tanto si hay incentivos hay muchos talleres de cocina tal día una reunión para ver como se hacen pastas o alfajores o mismo hay en la oficina muchas veces creo que no justo la de Buenos Aires sino la de otra provincia que hacen taller de uñas los viernes o sea va gente a hacerle las uñas a la gente que labura ahí pero si hay un montón de cosas torneos de fútbol está bueno si me lo puedes definir brevemente para el que está del otro lado también que sepa yo siempre tuve una duda de los puestos o de los roles con tres tres de más que nada conceptos diría ¿qué hace un junior un semi senior y qué hace un senior? bien un junior vamos a arrancar de abajo un junior está como por decirlo de alguna forma en pelotas cuando llega a la empresa está en pelotas muchas veces es el primer laburo que tiene entonces como que las skills en cuanto a lo técnico todavía no están muy desarrolladas y está más ahí para aprender después me dijiste junior semi junior semi senior y senior perfecto y el semi senior es una persona que fue junior en su momento pero ya tiene como skills ya incorporadas en cuanto a lo técnico ya se empiezan a incorporar también un poco más de soft skills entonces es una persona que ya está preparada por decirlo de alguna forma y muchas veces le enseña cosas a los juniors que van llegando y el senior ya es una persona bastante consolidada en tanto cosas técnicas habilidades blandas y también tiene por ahí un conocimiento plus sobre el negocio y la empresa que eso bueno siempre se trata de inculcar desde que entras a junior pero como que si sos senior ya como que lo tenés más sabido como que ya estás metido en toda la onda y además tiene la tarea o por ahí este sí la tarea de acompañar tanto al semi-senior como al junior ya liderando generando como un vínculo más de equipo chiquito este nada acompañando a los dos al semi-senior para que le enseñe al junior y al junior bueno como para que no se sienta solito por decirlo de alguna mencionabas las skills soft y las hard y justamente para ir ascendiendo junior a semi-senior le hagas un poquito de importancia al tema de las habilidades blandas por sobre las duras para ya entrar en junior necesitas tener el paquete de habilidades duras y luego desarrollar las blandas o es una cosa que funciona igual igual como que sería una habilidad dura y una blanda también como para charlar de esto eh sí o sea siendo junior eh probablemente si sos junior este tengas una noción de lo técnico y todavía no te hayas interiorizado en lo en lo blando en lo soft entonces si yo fuese o me estuviese postulando para un puesto junior me prepararía en lo técnico y en lo básico de lo de lo blando o sea más pero sobre todo en lo técnico que es lo que van a necesitar de vos probablemente o por lo menos en mi experiencia y las formas de comunicarse eh empezar a tener noción de lo que es liderazgo porque a ver si vos querés seguir escalando seguir escalando así mi señor y así implica que tenga gente por debajo entonces vos tenés que desarrollar estas habilidades de saber comunicar las cosas eh cómo dar feedback ser asertivo en el en el día a día porque bueno estar arriba también implica ser un buen líder si eso es una basura de líder probablemente te pierde una patada en el culo o te oye la gente abajo y ahí es cuando se rompe este esquema de equipo de la familia claro de la familia a todo esto antes que cerremos quiero decir que esto lo querés decir al principio pero fui con el flow muchas gracias y muchos respetos porque te quemaste una hora atrás parado tras dos malinas sin sentarte y lo quería decir al principio cuando arrancamos a grabar con vos pero venía con un flow tan bueno que no lo dije pero quería remarcarlo gracias fantástico muchísimas gracias Andy de nada especialista en project management y bueno hasta acá llegamos por hoy si llegan hasta acá denle a la campanita suscríbanse igualmente podemos cortar esto y pegarlo a la mitad del video también hey suscríbete seguimos somos buenos tipos youtube instagram tiktok y hasta ahí de momento porque no nos da el cuero y díganos quién quiere que traigamos en un posible siguiente episodio un abogado un enfermero el presidente de la nación especialistas en recursos humanos tips iremos viendo qué es lo más porteño hoy en día para nosotros lo más porteño hoy era traer a alguien de una gran empresa y de más o menos haya arrancado a los 20 22 23 años un poco en el rango en el que estamos nosotros es algo que vivimos nosotros que vivimos en la calle que hablamos con amigos y che sabías que fulanito entró en Mercado Libre fulanito arrancó en tal otra empresa y te mueve un poquito decís che qué es lo que está pasando hoy en día y bueno por eso nosotros traemos a esta gente si les gusta bien y si no díganos qué podemos hacer un saludo gente y muchas gracias por ver todo el video nos vemos un abrazo a Vichy y Borgue Chau! 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 Chau!